En relación a la resolución en el juicio de Amparo 616-2012, radicado en el juzgado cuarto de distrito promovido por Gisela García Ramírez, hija de Javier García Ramírez, contra el aseguramiento del inmueble ubicado en el fraccionamiento La Joya y en su carácter de representante legal de comercializadora inmobiliaria Garcemi, por el aseguramiento decretado al inmueble que adquirió la inmobiliaria en el edificio Torres JB, se precisa lo siguiente. El juez cuarto de distrito resuelve sobrese el juicio de garantía a la quejosa Gisela García Ramírez, que por su propio derecho promueven en contra del aseguramiento del inmueble ubicado en el fraccionamiento La Joya y en Atlixco, Puebla. En consecuencia, queda subsistente el aseguramiento decretado por el Ministerio Público sobre el bien referido al no acreditar los recursos lícitos con los que fue adquirido el citado bien por Gisela García Ramírez o Javier García Ramírez. Por cuanto hace al acto reclamado respecto al aseguramiento del inmueble que ocupa comercializadora inmobiliaria Garcemi, se le concede el amparo a la persona moral citada. En este sentido, la Procuraduría General de Justicia interpondrá el recurso de revisión para el efecto de que subsista el aseguramiento del inmueble ubicado en las Torres JB. Hasta en tanto, se acrediten la procedencia ilícita de los recursos mediante el cual la persona moral antecitada adquirió los bienes de su patrimonio. Bueno, nosotros nos encontramos a la entrada del fraccionamiento La Joya, donde se encuentra la propiedad de la hija del exsecretario de Desarrollo Urbano que fue incautada y esto es porque un juez les negó el amparo.